Las relaciones que se entrecruzan en la transferencia tienen antecedentes en los antiguos cuentos populares. El arquetipo de las bodas entrecruzadas, que yo designo con el nombre de cuaternio matrimonial, se encuentra también en esos relatos. Así hallamos en un cuento irlandés la historia siguiente. Fina, que posee habilidades misteriosas, pide a su padre en viaje al Thing que si algún hombre pide allí su mano la reuse categóricamente. Aparecen allí algunos pretendientes y son todos rechazados por el padre. En el camino de regreso encuentra a un hombre temible de nombre Heid, que por la fuerza de las armas lo obliga a prometerle a su hija. Se realiza la boda. Fina hace que su hermano Sigurd asista a ella. Al aproximarse a Navidad, Fina prepara el banquete, pero Heid ha desaparecido. Fina lo busca acompañada por su hermano y lo encuentra en una isla en casa de una mujer hermosa. Después de Navidad, aparece repentinamente Heid en su dormitorio. En la cama yace un niño. Heid le pregunta de quién es ese niño y Fina responde que es de ella. Y así ocurre en tres Navidades sucesivas. En cada caso, Fina admite al niño como suyo. La tercera vez, Heid sufre una decepción. La hermosa mujer era Ingrid Borg, su hermana. Su madrastra, que era una bruja, lo había maldecido a causa de su desobediencia, imponiéndole que tuviera tres hijos con su hermana y que si no conseguía una mujer que sabiéndolo todo, sin embargo callara, él se convertiría en una serpiente y la hermana en un potro. Gracias a la conducta de su esposa, él queda liberado y da por mujer a Sigurd, a su hermana Ingrid Borg. Otro ejemplo es el cuento ruso El príncipe Daniel lo ha ordenado. Un hijo de príncipe recibe de una bruja un anillo de buena suerte, cuyo poder mágico se haya sujeto a la condición de que no tome por esposa otra muchacha, sino aquella sobre cuyo dedo quede justo el anillo. Tan pronto se hace mayor, el príncipe empieza a buscar novia, pero en vano porque a ninguna le queda bien el anillo. Expresa su pena a su hermana y ésta desea probar el anillo que le queda precisamente como hecho a la medida. Entonces el hermano quiere desposarla, pero ella lo considera un pecado y se sienta llorando delante de la casa. Viejos mendigos que pasan la consuelan y le dan el siguiente consejo. Haz cuatro muñecas y ponlas en los cuatro rincones de la habitación. Si el hermano te llama para la celebración del matrimonio, ve, pero si te llama al dormitorio, procura ganar tiempo. Confía en Dios y sigue nuestro consejo. Después de la ceremonia nupcial, el hermano la llama al lecho. Entonces las cuatro muñecas cantan. El príncipe Daniel lo ha ordenado. Quiere tomar por esposa a su hermana. Tierra, ábrete, ocúltala en tu seno. La tierra se alza y traga a la hermana. El hermano la llama tres veces, pero la tercera vez ella ha desaparecido ya en el interior de la tierra. Avanza luego por un camino subterráneo y llega a la choza de la Baba Yaga, cuya hija le brinda un acogimiento cordial y ante todo la oculta de la bruja. Pero ésta no tardan descubrir a la huésped y empieza a preparar el horno. Las dos muchachas meten en el horno a la vieja y se salvan así de la persecución de la bruja. Se ponen en marcha y llegan al principado del hermano, donde la hermana es reconocida por un servidor del palacio. Pero éste no puede distinguir cuál de las muchachas es la hermana, tanto tanto porque se parecen mucho. El servidor aconseja al príncipe que ensaye la siguiente prueba, que se coloque bajo el brazo un pellejo lleno de sangre. El servidor le hundirá un cuchillo en el costado y él simulará caer como un muerto. Entonces, la que es verdaderamente su hermana se descubrirá por sí misma. Así ocurre en efecto, la hermana se arroja llorando sobre él. Entonces, él se levanta y la abraza. El anillo mágico ajusta también en el dedo de la hija de la hechicera. Por lo cual el príncipe se casa con ella y da a su hermana por mujer a un hombre de bien. En este cuento, el incesto casi llega a consumarse y solo es impedido por el singular rito de las cuatro muñecas. Las cuatro muñecas en los cuatro rincones de la estancia representan el cuaternio matrimonial, pues se trata de impedir el incesto y así posibilitar la sustitución del dos por el cuatro. Las cuatro muñecas forman un simulacro de efecto mágico que permite evitar el incesto mediante la traslación de la hermana al mundo subterráneo, donde ella descubre su alter ego. Se puede decir, por lo tanto, que la bruja que regaló al muchacho el anillo fatal es su suegra In Spe, pues como bruja bien debe saber que el anillo no solo ajustará sobre el dedo de la hermana, sino también sobre el de su hija. En los dos cuentos, el incesto aparece como un destino trágico que no es fácil de eludir. El incesto como relación endogámica corresponde a una líbido que en definitiva tiende a mantener unidos a los miembros más próximos de la familia. Se la puede calificar, por tanto, de líbido con sanguínea, entendiendo por eso algo así como un instinto que a semejanza de un perro ovejero mantiene unido al grupo familiar. Esta forma de líbido se halla en una situación diametralmente opuesta a la de la exógama. Ambas formas se mantienen en jaque mutuamente. La tendencia endógama recomienda a la hermana la exógama a alguna extraña. El mejor compromiso es, por lo tanto, la prima o el primo de primer grado. Sobre este último no se encuentra nada en nuestros cuentos, pero sí sobre el cuaternio matrimonial. En el cuento de Fina tenemos el siguiente esquema y en el cuento ruso, el otro. Los dos esquemas coinciden notablemente. El héroe obtiene en cada caso una mujer que de algún modo tiene que ver con la magia, o sea, con el más allá. Si ahora se admite que estas cuaternidades de creencias folclóricas tienen su base en el arquetipo que describimos, el cuento surge evidentemente del esquema siguiente. El matrimonio, con el ánima, equivale psicológicamente a una total identidad de lo consciente y lo inconsciente. Por cuanto tal estado solo es posible en una total ausencia de autoconocimiento psicológico. Tiene que ser más o menos primitivo. Esto es, la relación con la mujer solo consiste esencialmente en una proyección del ánima. La única indicación de lo que hoy llamamos lo inconsciente es el hecho, en sí significativo, de que la portadora de la imagen del ánima es presentada con rasgos mágicos. En la relación soror-animus de nuestros cuentos se nota la falta de estos rasgos. Esto es, que lo inconsciente no se manifiesta en ellos como experiencia separada. Siendo tal el caso, se debe concluir que la simbólica de los cuentos presupone una estructura espiritual notablemente más primitiva que el cuaternio alquimista o la correspondiente cuaternidad psicológica. Es de suponer, por lo tanto, que en una etapa aún más profunda también el ánima pierde sus atributos mágicos, de modo que se origina un matrimonio cuaternio puramente concreto y sin complicaciones. La verdad es que las dos parejas dispuestas sobre la cruz tienen su analogía en el matrimonio entre primos cruzados. A fin de esclarecer esta forma primitiva de matrimonio, debo referirme a algo más remoto aún. El enlace de la hermana con el hermano de la mujer es un vestigio del llamado matrimonio por intercambio de hermana, que es propio de la estructura tribal primitiva. Pero al mismo tiempo, este doble enlace constituye la réplica primitiva a la problemática que aquí nos ocupa de la doble relación consciente e inconsciente del adepto y la soror por una parte y el rex y regina o animus y anima por la otra. La importante investigación de John Layard de incest tabú and the virgin archetype me hizo presente el aspecto sociológico de nuestro psicologemo. La tribu primitiva se halla escindida en dos mitades de las cuales dice Hobbit toda la estructura social se haya edificada sobre la división de la comunidad entera en dos clases exógamas que se casan entre sí. Estas mitades se ponen de manifiesto en la fundación de colonias así como muchas otras costumbres singulares. Durante las ceremonias por ejemplo las dos mitades se hallan rigurosamente separadas y ninguna debe pisar el suelo correspondiente a la otra. Asimismo cuando los indígenas se trasladan a otro lugar o cazan juntos las dos mitades se separan tan pronto como se acampa. Hasta se tiene cuidado de disponer los dos campos de manera tal que entre ellos se encuentra algún obstáculo natural como por ejemplo el cauce de un arroyo. Contrariamente a eso las dos mitades aparecen de nuevo enlazadas por lo que Hobart denomina la interdependencia ritual de ambas partes y califica de servicio mutuo. En Nueva Guinea por ejemplo sucede que una de las partes cría cerdos y engorda perros no para sí misma sino para la otra parte y viceversa. Cuando en una aldea se produce un fallecimiento y se prepara un banquete funerario es la otra parte la que come etc. La división se muestra también en el muy difundido dual King's Hit gobierno de dos reyes singularmente ilustrativas son las designaciones que llevan las dos partes a saber a fin de citar algunos ejemplos este o este arriba abajo día noche alto bajo masculino femenino agua tierra derecha izquierda etc. tales designaciones indican a las claras que las dos mitades se sienten como contrapuestas y por tanto deben ser entendidas como expresión de un contraste endo psíquico este contraste puede formularse como yo y lo otro esto es como conciencia contra lo inconsciente personificado como ánima la primera decisión de la psique inconsciente e inconsciente parece ser el motivo de la división de la tribu y de las poblaciones se trata aquí de una decisión de hecho de la cual sin embargo no se tiene conciencia la decisión social es tan solo originariamente una división en dos de naturaleza matrilinear pues en verdad representa una división en cuatro de la tribu y la población esta división cuádruple se realiza debido a que la línea de separación matrilinear es atravesada por otra patrilinear el fin práctico a que obedece tal división cuatripartita consiste en la separación y diferenciación de las clases matrimoniales el matrimonio en este estadio significa matrimonio por grupos toda la población se divide en moietíes y los hombres solo pueden tomar mujeres de la otra mitad la figura fundamental que traduce esto es un cuadrángulo o un círculo dividido por una cruz y representa el plano fundamental de la primitiva población y de la ciudad arcaica así como del claustro etcétera que se encuentra tanto en Europa como en Asia y en la América prehistórica el jeroglífico egipcio que representa la ciudad es una cruz de San Andrés rodeada por un círculo para la mejor comprensión de las clases sociales conviene mencionar que cada hombre pertenece a la moietí en la que se encuentran los parientes de su padre la moietí de la cual puede tomar mujer es la de sus parientes maternos para evitar la posibilidad de un incesto se casa con la hija del hermano de su madre y da su hermana por mujer al hermano de su esposa matrimonio por intercambio de hermana de este modo se origina el llamado matrimonio entre primos cruzados ahora bien esta relación parece ser el antecedente originario del psicolojema auténtico de la alquimia constituido por dos matrimonios de hermano o hermana entre cruzados si empleo la expresión antecedente no es porque quiera sostener que nuestro psicolojema surgió causalmente del sistema de las clases matrimoniales sino destacar tan solo que este último precedió históricamente al cuaternio alquimista tampoco cabe admitir que es el que tipo tuvo su principio absoluto en el cuaternio matrimonial primitivo pues este no es de ningún modo un hallazgo o invento sino un hecho preconsciente como ocurre poco más o menos con todos los símbolos rituales de los primitivos e igualmente con los de los pueblos civilizados actuales se hace así simplemente sin reflexionar porque siempre se ha hecho así la diferencia entre el cuaternio matrimonial de los primitivos y de los civilizados consiste en que en el primero representa un fenómeno sociológico y el segundo un fenómeno místico aunque las clases matrimoniales han desaparecido casi por completo en los pueblos civilizados vuelven a emerger sin embargo en los estadios culturales más elevados como ideas espirituales la estructuración exógama de la sociedad relevó a segundo plano en interés del bienestar y desarrollo de la tribu la tendencia endógama a fin de impedir una circunscripción peligrosa dentro de grupos cada vez más pequeños obligó a la aportación de sangre nueva en el sentido físico y espiritual y se reveló así como un poderoso instrumento de desarrollo cultural así dicen Spencer y Hillen este sistema de lo que se ha llamado matrimonio por grupos por el hecho de servir para vincular más o menos estrechamente grupos de individuos interesados cada uno de ellos en el bienestar del otro ha sido uno de los factores más poderosos en los primeros periodos del desarrollo progresivo del género humano la yard amplió considerablemente y ahondó este pensamiento en su investigación arriba mencionada en su opinión la tendencia endógama incestuosa es un impulso verdadero que cuando se le niega la realización en la carne se abre camino en el espíritu del mismo modo que la estructura exógama hace posible la cultura contiene también un objetivo espiritual latente la yard dice el objetivo latente o espiritual consiste en ampliar el horizonte espiritual desarrollando la idea de que al fin y al cabo existe una esfera en la que el deseo primario puede ser satisfecho esto es la esfera divina de los dioses junto con la de sus copias semidivinas los héroes culturales lo cierto es que la idea de la hierogamia aparece en las religiones de los pueblos civilizados y se ramifica hasta la elevada espiritualidad de la concepción del mundo cristiana cristo y la iglesia esponsus et esponsa la mística del cantar de los cantares etc la yard agrega de este modo el tabú del incesto conduce directamente desde la esfera biológica hacia la espiritual en la etapa primitiva la imagen de lo femenino el ánima es completamente inconsciente aún y por tanto se halla en estado de proyección latente por la diferenciación del sistema matrimonial cuaternario en octuplo el grado de parentesco se torna notablemente sutil y en el sistema dúo de cuplo el parentesco queda casi por completo neutralizado estas llamadas dicotomías cumplen evidentemente la función de ensanchar los marcos de las clases matrimoniales e incorporar así nuevos grupos cada vez mayores de población al sistema de parentesco naturalmente tal ensanchamiento sólo resultó posible allí donde había una población extensa y numerosa el sistema de clases matrimoniales octuplo y más aún el dúo de cuplo suponen por una parte un formidable avance de la estructura exógama pero por otra una opresión igualmente poderosa de la tendencia endógama la que en consecuencia es impulsada a su vez a un empuje siempre que una fuerza impulsiva es decir cierta cantidad de energía psíquica se ve comprimida por una actitud unilateral en este caso exógama de la conciencia hacia el segundo plano se origina cierta disociación de la personalidad la personalidad consciente que sigue una dirección determinada en nuestro caso la exógama se opone a otra inconsciente la endógama y por ser inconsciente esta última es sentida como extraña y se manifiesta en forma proyectada al principio aparece reflejada en figuras humanas que tienen el poder de hacer aquello que esté vedado a los demás por ejemplo en reyes y príncipes es aquí donde se encuentra el fundamento de la prerrogativa real para el incesto del que el antiguo egipto proporciona elocuentes ejemplos pero a medida que la fuerza mágica de la persona real va siendo derivada cada vez más de los dioses la prerrogativa del incesto se desliza hacia estos últimos de ahí surge la hierogamia incestuosa pero cuando el númen de la persona humana del rey es asumido por los dioses se realiza su traspaso a una instancia espiritual y con ello se origina la proyección de un complejo anímico autónomo esto es la realidad de la existencia anímica así también la yard hace derivar consecuentemente el ánima del númen de la divinidad femenina en la imagen de la divinidad es manifiestamente proyectada pero en su imagen propia psíquica es introyectada es como dice la yard el ánima within es la esponsa natural la madre hermana hija esposa del hombre desde los tiempos primigenios es la compañera que espera inútilmente alcanzar la tendencia en dogama en la forma de madre y hermana representa aquella ansia que desde el comienzo de los tiempos debió ser constantemente sacrificada con mucho acierto pues habla la yard de una internalización through sacrifice internalización por el sacrificio en la esfera más elevada de los dioses así como en el mundo superior de los espíritus la realización de la tendencia en dogama se torna posible en esa región se manifiesta como una fuerza impulsiva de la naturaleza espiritual y bajo su luz hace aparecer la vida del espíritu en su grado más alto como un regreso hacia el principio transformando así el curso del desarrollo en una historia de las etapas preliminares de una realización de la vida humana en el espíritu la específica proyección alquimista tiene el aspecto de una verdadera regresión dios y diosa son reducidos a rey y reina y estos por su parte aparecen como meras alegorías de cuerpos químicos que están a punto de unirse más la regresión solo es aparente en realidad se trata aquí de un proceso de desarrollo de carácter peculiar la conciencia del investigador medieval de la materia se encuentra aún bajo la influencia de representaciones metafísicas y puesto que no puede derivarlas de la naturaleza él mismo las transfiere a ella intenta hallarlas en la materia porque sospecha que podría encontrarlas allí se trata de un traspaso del numen similar al que va del rey al dios el numen parece haber transmigrado ocultamente desde el mundo del espíritu al reino de la materia pero el ahondamiento de la proyección en la materia ya condujo a los viejos alquimistas por ejemplo amorienus romanus a la clara comprensión de que esta materia no sólo es el cuerpo humano o al menos algo dentro del mismo sino directamente la persona humana estos perpicaces maestros ya habían superado tempranamente la inevitable fase del materialismo cuya achatura había de surgir aún del seno de los tiempos por ello hacían falta todavía los progresos de la psicología moderna para reconocer en aquella materia humana de los alquimistas el alma en el orden psicológico la complicación del parentesco en el matrimonio entre primos cruzados se convierte primero en el problema de la transferencia cuyo dilema crea una situación en que ánima y ánimos se proyectan recíprocamente sobre lo humano restableciendo así por alusión un parentesco primigenio que a todas luces se remonta la época del matrimonio por grupos más por cuanto ánima y ánimos representan también sin duda algunas componentes personales del sexo opuesto su carácter de parentesco no se vuelve hacia atrás al enlace de grupos sino hacia adelante a la integración de la personalidad es decir a la individuación nuestra actual cultura consciente hasta donde de cultura se trate lleva el sello de la cristiandad lo cual significa que ni el ánima ni el ánimos se hayan integrados sino que se encuentran aún en estado de proyección es decir que son expresados mediante el dogma en esa etapa las dos figuras como componentes de la personalidad se hallan aún inconscientes pero desplegan su actividad en el numen de las representaciones dogmáticas de novia y novio más en cuanto a nuestra cultura resultó ser un concepto harto dudoso lo que se puede interpretar como una desviación o regresión desde la altura del ideal cristiano también se desprendieron en gran parte las proyecciones de las figuras divinas desplazándose necesariamente hacia la esfera humana esto resulta tanto más comprensible cuanto que el entendimiento libre de prejuicios nada puede concebir por encima del hombre como no sean aquellos dioses sustitutos que igualmente aparecen con pretensiones de totalidad y se designan con los nombres de estado y fugger esta regresión se ha cumplido en alemania y otros estados con la mayor claridad y allí donde ello aparentemente no ocurre las proyecciones desprendidas han dificultado las relaciones entre los hombres y arruinado por lo menos un 25% de los matrimonios cuando no se siente uno inclinado a medir las peripecias de la historia universal según la escala de lo justo y lo injusto lo verdadero y lo falso lo bueno y lo malo sino que se queda reconocer también el retroceso en todo adelanto lo malo en todo lo bueno y el error en toda verdad se puede comparar esta regresión contemporánea con el aparente retroceso que condujo desde la escolástica a la mística de los filósofos de la naturaleza y con ello el materialismo así como este llevó finalmente a la ciencia empírica y con ella a una comprensión del alma así también obliga por una parte la psicosis totalitaria con sus terribles consecuencias y por otra la carga insoportable de las relaciones humanas volver la atención hacia el alma y su oculta inconsciencia la humanidad jamás había experimentado en tan gran medida el numen del factor psicológico esto constituye ciertamente una catástrofe y un retroceso enormes pero no es imposible que tal conocimiento encierre en sí algo susceptible de mostrar un aspecto positivo y convertirse fácilmente en semilla de una cultura más elevada de una nueva era existe también la posibilidad de que la exigencia en dogama no tienda en definitiva hacia una proyección sino que aspire a una íntima unificación de los componentes de la personalidad bajo la forma del matrimonio entre primos cruzados pero sobre el plano del matrimonio espiritual como vivencia interna no proyectada esto último aparece ya desde tiempo atrás en los sueños como mandala cuatripartito y parece señalar al mismo tiempo según lo indica la experiencia el objetivo del proceso de individuación es decir el sí mismo debido al crecimiento de la población y la consecuentemente progresiva dicotomía de las clases matrimoniales con su expansión de la estructura exójama los límites se fueron borrando poco a poco y finalmente solo quedó el tabú del incesto el orden social primitivo fue sustituido por otros factores ordenativos que hoy culminan en el concepto de estado como todo lo pasado va cayendo gradualmente en la inconsciencia ocurrió lo mismo con el orden social originario representa ahora un arquetipo que unifica de modo muy feliz los contrastes de endogamia y exogamia haciendo imposible el enlace de hermano y hermana pero instituyendo en cambio el matrimonio entre primos cruzados esta última vinculación es por una parte tan próxima que en cierto modo satisface la tendencia endógama y por otra tan distante que incorpora otro grupo y ensancha así la esfera racional ordenada de la tribu pero a medida que la tendencia exógama va dilatando poco a poco sus fronteras mediante otra dicotomía la tendencia endógama se debe robustecer necesariamente a fin de acentuar el parentesco y mantenerlo así unido esta reacción se opera sobre todo en el terreno religioso y luego en el político surgiendo en el primero agrupaciones culturales y cultos religiosos recuérdense las congregaciones y la hermandad cristiana y en el segundo las naciones la creciente vinculación internacional y la debilidad de las religiones han ido borrando o superando estas limitaciones e irán borrándolas más aún en el futuro lo que engendrará una masa amorfa cuyos pródromos comprobamos en los fenómenos modernos de la psique de masas con ello la primitiva estructura exógama se acerca poco a poco al estado de caos tan trabajosamente dominado frente a eso no hay más que un remedio y es la fortificación interna del individuo que de lo contrario se haya amenazado por una inevitable embrutecimiento y una disolución en la psique de masas lo que esto entraña el pasado reciente nos lo ha enseñado claramente contra ello no se encontró defensa en ninguna religión e incluso nuestro factor de orden el estado se ha revelado como un activo apóstol de la masificación en tales circunstancias solo puede ser útil la inmunización del individuo contra el veneno de la psique de masas según se ha dicho es de creer que la tendencia endógama podría intervenir compensadoramente y volver a producir en el plano psíquico esto es en el interior del hombre la unión de parentescos o unificación de los componentes personales desintegrados como contrapeso a la dicotomía progresiva es decir a la disociación psíquica del hombre masificado ahora bien es de la mayor importancia que este proceso se cumpla de un modo consciente pues de lo contrario las consecuencias psíquicas de la masificación se afianzarían irremisiblemente si la fortificación del individuo no se restablece conscientemente emerge de manera espontánea bajo el aspecto ya conocido de que el hombre masa se endurece de un modo inconcebible frente a sus semejantes se convierte en una bestia de rebaño movida tan solo por la avidez y el pánico pero su alma que solo vive de relaciones humanas se pierde la realización consciente de la unión interna requiere terminantemente la relación humana como condición inexcusable pues sin una vinculación con el prójimo conscientemente aceptada y reconocida no es posible ninguna síntesis de la personalidad aquel algo en el que se efectúa la unión interna no es en absoluto personal ni yoico sino que se halla supraordenando al yo pues como sí mismo entraña una síntesis entre aquel y lo inconsciente supra personal la fortificación interna del individuo no implica pues de ningún modo el endurecimiento del hombre masa en una etapa superior verbigracia en forma de un aislamiento en inaccesibilidad espiritual sino por el contrario su vinculación con el prójimo no siendo el fenómeno de la transferencia otra cosa que una proyección sus efectos son tanto de separación como de enlace pero la experiencia enseña que ni siquiera cuando la proyección se elimina desaparece cierto enlace en la transferencia porque detrás de él se halla un factor sumamente significativo instintivo que es la líbido de parentesco por supuesto ésta se rechazaba a segundo plano por la extensión ilimitada de la tendencia exógama hasta tal punto que sólo encuentra una limitada satisfacción en el más estrecho círculo familiar y aún en este no siempre a causa de la oposición justificada al incesto la exogamia limitada por la endogamia había creado en otro tiempo un orden social natural que hoy ha desaparecido por completo cada uno es un extraño entre extraños la líbido de parentesco que por ejemplo en las antiguas comunidades cristianas creaba todavía una interrelación satisfactoria al sentimiento ha perdido desde hace ya mucho su objetivo mas como se trata de un instinto no basta para satisfacerlo ningún sustitutivo en forma de confesión partido nación o estado exige la vinculación humana este es el germen que no debe ser pasado por alto del fenómeno de la transferencia pues la relación consigo mismo es al propio tiempo la relación con el prójimo y nadie tiene una vinculación con este si antes no la tiene consigo mismo quedando la transferencia como lo que es es decir proyección el vínculo que crea se muestra propenso a una concretización regresiva o al restablecimiento atávico del orden social primitivo pero esta tendencia resulta tanto más imposible de realizar en nuestro mundo moderno cuanto que cada paso en esa dirección conduce a conflictos cada vez más profundos es decir a una neurosis de la transferencia propiamente dicha el análisis de la transferencia se torna pues ineludible porque los contenidos proyectados del sujeto deben ser integrados a fin de posibilitar a este la visión necesaria para una decisión libre eliminada la proyección la vinculación negativa odio o positiva amor determinada por la transferencia puede por decirlo así derrumbarse momentáneamente de modo que en apariencia solo quede la natural afabilidad de una relación profesional en tal caso no se le puede negar a nadie un respiro de alivio aunque el médico sepa que tanto para él como para el enfermo el problema solo ha sido postergado tarde o temprano aquí o allí volverá a surgir pues tras él se haya el impulso jamás interrumpido hacia la individuación un respiro tan bare 一 o si te